una gran gran sentada viene bajando con todo viene con todos los camaradas mire y en la creciente bichito llega va llegando va llegando llegamos a tiempo mire huila está bueno para esperarla adentro mire ve el jabón y los zapatos los zapatos pues a tiempo venimos los zapatos los zapatos papá y el drone no había tiempo de elevarlo no ve que llegando venimos ahorita pues para que para que vamos a ver si nos vamos por allá entonces viene grandecita porque allá se miraba con los blanquitos que venía empujando no si veníamos corriendo con todo para ver si llegábamos a tiempo ni se miraba nada hija mire esta zona creciente peligrosa porque mire gran solazo acá no ha llovido y allá arriba si llovió y de repente se viene mire que el huacán sálvelo sálvelo no pero no llegas ahí va no no llega no llega pero estas son las presentadas que traicionan porque uno no sabe que va a bajar de repente se viene el montonazo está confiada hasta la banda así fue la mía maría que ya ven cabal cabal mire 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 lástima que no fue el kia que trajimos él cree que alcanzamos a llegar a este vídeo ya con el garrito rojo y ahora vamos de sólo la rampla allá por la allá por la barra allá por los muros va no porque no va muy despacio el carrito el carrito rojo tiene más grande a la piedra aquella de la que está ahí vamos a ver si la se alcanza a llevar es que si son tradicioneras está bien como como se va a imaginar que iba a venir una creciente si aquí está el gran solazo como que va a bajar creciente no ha llovido decía la alejandra y la de ayer dicen que fue más grande todavía si está poquito más grande pero si después de que se va a sentir a la luna bien con el calva vaya bueno que más pongámosle pausa y vamos a esperarla debajo vamos aquí 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 bajémosle 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 tome 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 huela miren b mirá b corre para allá donde donde nos ponemos donde nos ponemos aquí venite venite aquí corred hay piedi hay piedi hay piedi vuela huela huuue mira el bote mira el bote mire, se lo va a llevar sacalo, sacalo, sacalo ahí viene, viene, viene mire el color de agua, como cambia de voladita si, como cambia se lo llevó vuela mira hasta la llena la llevó el sapo así dejé ir yo mi espada a donde va a subir la creciente mirámoslo hasta aquí voy a estar yo si te llevas porque venía 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 rápido mira 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 si te llevas porque estuvo fuerte está de chulada papi y si vamos a traerlo no, lo que quiere tirarte ahorita sin sin neumático se puede ir si pero y si vamos a quedar pegados allá en una rada es una piedra venga como tú dices venga, venga, venga paramos que buena aquí vamos es persecución es persecución es persecución algo jamás visto algo jamás visto nunca mira que oso hola que pena llegamos púrate chubar mire todavía no pero ya viene como más rápido ay no que oso no como que viendo una película bien vamos a ver si lo logramos vamos a ver si estuviera hondo aquí bien se tirara uno todo esto fue lo que subió que ya ves de agua crees que no imagínate todo esto ahí está el pachito tíos guarde tírate ahí está hondo ay este animal ay dios pero que es lo que está pitando allá son la la intermitente ay don joni se viene la creciente verdad que viene ya ya ensuciando ya llega el olor ya huele ya ya huele ya creciente cuando llega el olor de creciente ya como olorcito a lodo sucio porque ya bajó otra porque miren como lo mueve como dejado aquí porque ya bajó una como cuando saben como se ve ahí como cuando chubar se peina así este cuando se ve el caminito así bien bien aplastadito así es no pero a ver a ver cuánto se tarda no pero ya viene cerca mamá vamos a ver vamos a ver porque necesitamos ver ese globo profundo no es que cuando veníamos estaba más o menos clarita solo miren esa piedra como la vamos a ocultar después solo miren esa piedra vamos a poner desde un obstáculo al ocultamiento ya estuvo ya estuvo viejo mirenme como va a ver donde va vuela que chido mamá diáselo para adelante para ver donde viene puro mosquito de esas cosas vamos a hacer por primera vez don joni si por primera vez don joni a poner a prueba viejo usted es la línea recta vio ay y se la va quedando pegada en un palo vuela y la cosa da miedo y acá va y si le cae capaz que me tiro y lo agarro si hombre yo le hago así dale para agarrarlo ahorita no le puede el día julio va a creer que lo quiso agarrar es que si a cosa te corta si ay dios pero no está nooo ya viene cerquita no espero ya viene ya viene ya viene vuela vuela mire como se ve ahí lo va a subir ahí lo va a subir mira como tapa las piedras enfoca bien eso donde tape las piedras las piedras mire yo voy a tapar un montón de piedras ese ese ya vas a ver como va a ocultar esa piedra quita tu brazo también esta mire como que son dos ríos allá mira vuela mira como tapa las piedras pape me acuerdo cuando yo vi de caer la 673 de mi la vez y a donde fue eso pape? en el rio rosario ah vuela ya subo suba suba esa cosa va a quedar hundida mira la piedra desapareció mira allá espérate para que cuando Va subiendo. Ligerita le va acercando más abajo. Mira toda la ciudad que viene. Todavía viene. Mira. Vamos a flotar, está bonito de volado que pasó. Tirate pues. Es que chula quedó. No te cuenta que el volado estaba reseco. Sí, mira ahora llenito. Fue tuya. Qué creciente es. Y esta cosa ya se la va a hacer llevada. Déjale, déjalo acá. Y mi dolor va a decir. Van a ir carrera bajo el agua. Tienes que alcanza a tocar con los pies. Dale pues dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Muerda! Te va a llevar bicho. Crees que no hay coger un tío. Déjate ir pues. De suerte que esta fin de. Fin de. Sí. De eso que esta bien cerca pero. Pero aquí es más ligera el agua. No se si han notado. Como que allá era más lenta. Sí. Aquí es más lenta. Aquí es más lenta. Aquí está más desplazado. Ah. Oye. Pero ya esta como el color del diablo ya. ¿Cómo? Café, café negro. Negro, negro. No sin nada es mentira. Vean el color del diablo. Y vean el color del agua. Eje. Eje. Allí no me encuentran. Pero. Pero alto. No alto. No alto. Ah, voy a ver. Aquí es alto. Pero por arriba. A ver si lo podemos captar. Ah, está ahí abajo. Ah, por la rampa. Ah, por la rampa. Miren como se ve aquí. Lévelo, lévelo, lévelo. ¿Dónde va? Que ya me perdía. Que ya quedó. Porque ya no lo veía. Vuela. Mira cómo viene de allá. Cómo se va metiendo el agua allá. Y eso que viene suavecito ahorita. Bueno, se ve suavecito. Pero lleva una corriente. Eso lleva una corriente. Y luego te quedas así ligero. Te has movido. Igual que la vez que allá abajo. Que medio me quedé parado. Y así. Hasta aquí estaba el agua. Y me llevó. Es que sí. Estas cosas, como dijo Cama. Bien trajadas. Es una traicionera. Mágica tipo de pesetas. Que me la llamaba. Creciendo. Mira a ver. Buena. Y allá cómo estaba. Lleno de piedritas. Y ahora. Valió. ¿Y qué se hizo al final? Ahorita Camarón. Aquí puedes ver lo que estoy viendo. Camarón la está persiguiendo. A donde yo no estoy viendo nada. Ay. Este monte me quemó. Quiero ver. Ah. En el teléfono. No ha bajado. Todavía iba ahí. Es que él le bloqueó al bot. Ay Dios. Él le bloqueó. Y no sabe cuál es el pin. Que me traiga un pedazo de sacate. Y me quedo trabado. Bien. Bien Yogi. Te escuché ahorita. Fíjate. Bien. Sí. Con tortilla me voy a bajar. Con tortilla me voy a bajar. No me gusta seguir ahí. El diomático. El diomático. Es que la regamos papi. La regamos y no traer los diomáticos. Tal vez. Tal vez iba a bajar otra creciente. Vamos a dar un gusto y bajar bien. ¿Crees? Pero en estos días no creo. ¿Usted cree que va a ser otra don Johnny? Sí. Yo digo que sí. Moisés Urbina lo dijo. Sí. Sí. Moisés Urbina lo dijo. Pero Moisés Urbina lo dijo. Sí. Moisés Urbina una mona le dijo. Una mona. Así le dije. pero se ve bien relajante por el reflejo parece el brazo del diablo ve, mira esto mira el volado que originales bueno entonces estamos viendo mirale, mirale mirale ahorita está en el cielo mirale va subiendo mirale de cuantos de cuantos tengo un problema no sabes como bajarlo no, como no quedó tiempo para actualizar donde quedaba ahorita va para la sede porque fue la ultima vez que lo volé ajá cuando el chele está grabando para aterrizar ya no se ve no en el río en el otro ay imagina que no hay que volar el hogar que ha actualizado está San Salvador y el EVE aquí está ahí a agarrar no no así es donde uno lo actualice así es allá es para a ver vos que sabes la barra ubicarnos donde andamos no sé del alrededor ahorita es el río ese es el río nosotros estamos aquí quizás no se ve nada aquí creo que estamos nosotros ah pues si ahí está el carro yo no sé pero siento que viene creciendo más si se viene acercando dónde 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 no lo vemos ya va a empezar a escuchar el cumbidito bien ya viene ya viene más miren ve gente es de tenerle miedo a estas cositas que ahora nos vemos más para allá uy uy ahí viene ahí viene ahí viene uy 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 las cosas dan miedo parecen zancudos a la medianoche cuando te andas a la garganta ¿cuál era? y este perro sacante venía tragado en la garganta ay no uy 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 ahí está bien ahí está parece zancudo a medianoche cuando te andas zumbando por el oído vamos a Rosario papá por aquí a allá a la montaña así con el drone no pero por allá no no a dónde no allá arriba digo yo ah pues de él no ha bajado no no ha bajado todavía se cuesta más no nos hemos tardado mucho porque el otro día no hemos tardado más acá ah bueno vamos entonces pausa pausa vamos 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 vamos